No vayamos a cortar, no me vuelvas, esta niña nos va a bailar por pareja, si señor Y se baila, Uroni, a comerlo A ver, vamos a andar, comerlo, ¿verdad? Por ser mi primer amor, quemar pago tú me das Por ser mi primer amor, sé que estás enamorado Yo le estoy pidiendo adiós, que a ti te paguen igual A una rosa en su jardín, su color tú le robabas A una rosa en su jardín, cuando se fijó el llantín Su color a gusto daba, pa' que pueda presumir A una rosa en su jardín, cuando se fijó el llanto A una rosa en su jardín, cuando se fijó el llanto A una rosa en su jardín, cuando se fijó el llanto A una rosa en su jardín, cuando se fijó el llanto